ser podcast y hemos visto como un señor ha entrado en españa con un pasaporte falso presuntamente falso lo siento pero me habéis confundido con otro yo soy julito iglesias venga ya vamos toni martínez buenas tardes hola qué tal especialistas secundarios lucía taboada pilar de francisco raúl pérez buenas tardes no me dejo a nadie ya está ya está pero es que hoy es especial porque hoy debuta españa en la eurocopa bueno de bien o de regular ya veremos porque los suecos también son de bien y además altos y rubios como la cerveza que vienen los suecos los suecos de bien y luis enrique con esa buena relación que tiene con los periodistas y el periodismo disculpe que me conecto ahora por un problema de sonido desconozco si ha respondido ya la pregunta de quién va a ser mañana el portero de la selección aquí en sevilla pues sí le he contestado qué mala suerte has tenido y me lo puedes repetir perdón que no le he oído ah pues mira es muy fácil va a salir entre david de gea robert sánchez y una y simón uno de los tres jugará mañana es usted muy amable muchas gracias suerte mañana gracias muy amable es bonita es bonita la risa de luis enrique porque risa en tres golpes es una risa de como de malvado pero es una risa parecida a la que debe tener pedro sánchez viendo como la derecha se ha extraviado en la plaza de colón que es como un agujero negro para la derecha española es el triángulo de las bermudas de la derecha cada vez que van a colón naufragan españoles de bien españoles de mal mientras la derecha se distrae convocando a españoles de bien contra españoles de mal en nombre de la concordia que tiene mucho mérito pedro sánchez está hoy con bory johnson con joe biden 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 así hemos contado el encuentro histórico entre pedro sánchez y joe biden lo cierto es que la agenda del nuevo presidente americano va súper cronometrada ayer y al llegar al aeropuerto fueron 66 los segundos que destinó a su saludo con el jefe del gobierno de bélgica que lo esperaba a pie de escalerilla hoy son 49 los que ha compartido con pedro sánchez 49 segundos bueno dan para mucho sobre todo sin traductor qué tal bien qué calor necesitamos tu apoyo para la crisis de marruecos me lo pienso qué tal los niños soy gay perdona no me acordaba no es broma te dejo que está ahí angela merkel eres un viejo repugnante cuidado que entiendo español adiós adiós bueno hasta luego luca lago negro lago blanco el miércoles pedro sánchez con la presidenta de la comisión europea in the navy wonder loyen con wonder loyen tratará sobre los fondos europeos un poco de miles de millones también hay actos de pedro sánchez en cataluña con el rey precisamente y mientras tanto la derecha españoles de bien venga tuiterías empezamos con los españoles de bien con la selección a las 9 debut de españa en la eurocopa pues doctor fútbol imagina este inicio jordi alba capitán de la selección pitido inicial jordi alba pero que pitas venga vamos con la operación bikini que ha hecho raúl navarro he pasado un mes entero sin probar el dulce fuera bollería fuera postres fuera café con azúcar no ha sido fácil pero ha merecido la pena sólo he engordado medio kilo la banana plantea un callejón sin salida hay dos cosas que odio cuando estoy enfadada que me pregunten por qué estoy enfadada que no me pregunten por qué estoy enfadada ahora una bonita analogía vital a cargo de bea la vida es como usar excel crees que sabes pero no Y acabamos con esta entrevista de trabajo a cargo de ni que desamotracia y dice usted que le gusta la historia sí muchísimo que le parece la edad media pues que es la mejor edad ni muy joven ni muy viejo Venga y ahora las noticias del mundo today Pablo Casado se camufla bajo una cabeza de toro para poder posar con Abascal en la foto de Colón Ya ha subido dos puntos en las encuestas con su nueva indumentaria Soy Pablo Iglesias dice Ione Belarra en su primer discurso como secretaria general de Unidas Podemos Flipo con que no me hayáis reconocido pero bueno empezamos ahora una nueva etapa ha insistido Sanidad da por terminado el ensayo general y procederá a vacunar ahora sí a la población Bueno pues ya saben cómo va esto empezaremos primero con los mayores de 80 años y luego con los alcaldes espabilados y luego los demás ha informado la ministra Los jugadores de la selección serán los primeros en recibir el dinero del Fondo de Recuperación Europeo Von der Leyen ha aprobado la inyección inicial esta semana de 30.000 millones de euros para La Roja Felipe VI no podrá firmar los indultos porque le ha caducado el certificado del DNI electrónico Uff pues hay que hacer horas de cola en la delegación tardará más de lo que dura la condena de los presos informan desde Casa Real Susana Díaz recorrerá Andalucía en coche para insultar a la militancia Estoy dispuesta a insultar a las bases a los que importan ha dicho Los expertos advierten de que la falta de turistas ingleses provocará una sobrepoblación de paellas Las paellas se consideran ya especie invasora tras la desaparición de su depredador natural Una pareja abre su relación y se le llena de gente Nada, lo mío es entrar y salir nada más, prometen algunos Una mujer que lleva tiempo quitándose años celebra el décimo aniversario del disco Mediterráneo El de este año tampoco está nada mal, dice refiriéndose al álbum En Tránsito de 1981 Se muere el día de su cumpleaños pese a que dijo que no haría nada especial Bueno, el que decía que no quería sorpresas Cada año lo mismo, se quejan sus amigos En esta semana es más, ¿no? No en esta semana, hoy mismo, entre hoy y mañana Se comprobará si de verdad el gobierno confía en España Confía en la selección española de fútbol Porque si confía en que se vaya superando eliminatorias Los indultos a los presos del procés llegarán en semifinales Pero si no confía, si piensa que la selección española va a ser eliminada enseguida Mañana los indultos al Consejo de Ministros Cuidado, españoles de bien Aprovechando que la derecha ha conseguido perderse en la plaza de Colón Y que se han puesto a discutir sobre si el rey es buena o mala persona Dios mío, dame paciencia Pero ya ¿Qué es? Es lo que nos faltaba por ver Cuestionar al rey por la derecha Si los independentistas cuestionan al rey Si unidas podemos Cuestionar al rey Si desde la derecha se alienta la desconfianza en el rey ¿Quién le queda a Felipe VI? ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¡Vamos! ¡Pero Sánchez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¿Cómo es la política, eh? Hace unas semanas Pero hace, ¿qué? ¿Unas semanas? Diez días Decíamos, Pedro Sánchez, este hombre está de bajón Todo le sale mal ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! Hicimos esto Pusimos esto Hicimos esto, ¿eh? Y con un par de errores del adversario ¿Cómo cambia la banda sonora? Es que hasta rejuvenece y todo En política no hay mejor aliado En política no hay mejor aliado que un mal adversario En ese sentido, el Partido Popular es un excelente aliado Para Pedro Sánchez Porque se las deja votando ¡Españoles de bien! ¡Ey! ¡Tobo Jani! ¡Ey! ¡Oye, no, no! ¡Ouda, ouda! Con eso te lo digo todo Y con eso te lo digo todo Todo por la radio ¡Españoles de bien! A estas alturas Españoles de bien Contra españoles De mal Y en nombre de la concordia A mí esto me parece que tiene un mérito especial Si todos los españoles Que no estaban ayer en la plaza de Colón Son españoles de mal Mucho anticristo hay en España Españoles de bien a estas alturas Españoles de bien No es extraño que Pablo Casado quisiera esconderse Y pasar desapercibido Hasta que Isabel Díaz Ayuso Dijo el rey que El rey que Díaz Ayuso En su afán por llamar la atención Y ser un poco prota Saca al rey en la conversación Queremos reivindicar La unidad de España La soberanía del pueblo La constitución Y también el papel del rey ¿Qué va a hacer el rey de España A partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? Españoles de bien Los españoles de mal Que son legión Han aprovechado Para hacer que estas palabras de Ayuso Parezca que dicen lo que dicen Hasta el punto Se han esforzado los españoles de mal Que hoy Dirigentes del Partido Popular Estaban explicando Qué había querido decir Ayuso en realidad Me imagino que la presidenta De la Comunidad de Madrid Se preguntaría sobre la comodidad Simplemente yo creo que la presidenta Díaz Ayuso ayer De una forma u otra Pero lo que quiso reflejar Imagino Imagino que querría decir eso Dice Fejo Lo que de una forma u otra Quiso reflejar Dice el portavoz del partido José Luis Martínez ¡Ay, me voy! ¡Ay, me voy! ¡Ay, me voy! Madre mía Si estos Si estos son Los salvadores de España ¡Ande vamos, señorita! ¡Ande vamos! ¡Españoles de bien! ¡Atentos! Que vienen los nuestros Hay un problema aquí Y es que Ayuso Tiene razón Desde el punto de vista De la derecha española Si lo que viene diciendo La derecha española Es verdad O se creen lo que dicen Tiene razón Ayuso No hay nada que hacer La semana pasada La semana pasada En plena sobreexcitación De la derecha Diciendo Me quema Me quema todo En Castilla y León En las Cortes Hubo un pleno Un debate En el que una diputada De Ciudadanos Sacó una bandera española En la tribuna Como si en Castilla y León Alguien discutiera La bandera española Esta diputada Utilizó una expresión Mientras exhibía la bandera Que os resultará familiar Refiriéndose a Pedro Sánchez Es que vaya problema Tiene el felón Con la división de poderes El felón El felón Se refiere como el felón Dice Marta Sanz Gil Así se llama La diputada regional De Ciudadanos En Marta Sanz Gil Martín Perdón Diputada regional De Ciudadanos En Castilla y León Esta expresión Tiene autoría En la política española Está siendo un felón Está siendo un felón Que parece de martes y trece Ya es ferano A comer felón Y fandía Que está muy fresquita Casado Sucede Que el casado Abandonó este calificativo ¿O no? Un ejercicio de atención Os pido atentos Al patrón de construcción De frases de Pablo Casado Frase 1 Lo que está pasando Ahora mismo en España Es que el presidente Del gobierno Frase 2 Porque lo que está pasando Ahora en España Es que el presidente Del gobierno Cuidado En una Lo que pasa en España En otra Lo que está pasando Ahora mismo en España Vamos a comprobar Cómo siguen las frases Porque lo que está pasando Ahora en España Es que el presidente Del gobierno Está cometiendo un acto De felonía Está siendo un felón Contra la propia Continuidad histórica De la democracia española Felonía y felón En la frase 2 Lo que está pasando Ahora mismo en España Es que el presidente Del gobierno Es el mayor traidor Que tiene ahora mismo Nuestra propia legalidad Traidor a nuestra propia legalidad Esto es de cuando Casado encadenó Una serie de insultos Os acordaréis A Pedro Sánchez Esto fue antes De que Casado Se hiciera moderado Aunque después Casado regresó Al mundo felón Traidor Ilegítimo Ilegítimo Deslegitimado Un incompetente Tan mediocre Ridículo Un irresponsable El mayor felón De la historia democrática De España Un incapaz Desleal Que es un mentiroso Compulsivo Es sencillamente Es una catástrofe Para el futuro de España Chereta 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 Ahora aquí Bueno Este mundo felón Que abandonó Provisionalmente Casado Lo recogió Ciudadanos Que ahora habla de felonía De esa humillación Al pueblo español Que intenta Perpetrar Pedro Sánchez No se puede decir De otra manera Humillación Indignidad Felonía A veces La felonía Se comete Al instante Hoy Ha cometido Una felonía Bueno Estamos todos Como entre felones Que sería un título Para un podcast O para una O para una frutería Entre felones Y felocotones O para una canción De loquillo Un felón Un felón Yo para ser feliz Quiero un felón Eso es Si es verdad Que Pedro Sánchez Es un traidor Ayuso tiene razón El rey Como va a firmar Una traición a España ¿Qué va a hacer El rey de España A partir de ahora Va a firmar esos indultos ¿Le van a hacer Cómplice de esto? No No El problema De esta frase De Ayuso Es que deja en evidencia Una cierta exageración De la derecha Así es Casado ha sido contundente Desautorizando Ayuso Y fijando posición Sobre el rey Y los indultos No hay ningún otro Responsable Que Sánchez No hay ningún otro Cómplice Nada permite Conectar esos indultos Con el menor rastro De servicio Al interés general Y su responsabilidad Corresponde En exclusiva A Pedro Sánchez Y a su gobierno Como establece Nuestro sistema Político Una monarquía Parlamentaria Ejercida De forma impecable Por su majestad El rey Felipe VI Como jefe Del estado Nadie Salvo quienes Los promueven Y los aplauden Son responsables De ese acto No hay más cómplices Que ellos Las palabras de Ayuso Habían causado Un fuerte malestar En Génova Que hace semanas Fijó la estrategia De dejar al margen Al monarca De la crisis De los indultos Para no perjudicar A la institución Pues capachao Muy original Inés Arrimadas Esta mañana En Antena 3 Propone Es muy original Propone borrar Las palabras de Ayuso Pues que es un error Garrafal Que yo supongo Que rectificará La señora Ayuso Porque aquí a quien hay que señalar Es a Sánchez No se puede Hacer esas declaraciones Porque pueden generar La idea en alguna gente De que el rey puede No firmar O que el rey si firma Es cómplice O que está en su decisión El apoyar o no Es decir Esto hay que borrarlo Porque es mentira Hay que borrarlo Hay que borrarlo Mucho más original Es Begoña Villacís Que dice Me gustaría que quedara muy claro Y a continuación Se hace un poco de lío Porque dice El rey no puede saltarse La constitución Solo porque Pedro Sánchez Se la salte Con lo que no se sabe Si está defendiendo Que el rey avale los indultos O no Escuchamos Creo que es un error Creo que es un error Y a mi me gustaría De verdad Que quedase muy claro Que el rey Nunca puede ser cómplice El rey No se puede saltar La constitución Solo porque Sánchez Se la salte El rey tiene un deber Y el rey defiende La constitución Pero entonces ¿Qué tiene que hacer? Porque si dices Que Sánchez Se está saltando La constitución Y que el rey No puede saltársela ¿Qué estás defendiendo? Que firme O que no firme Yo que sé Yo que sé Lo más genial de todo esto Es que el lío El pinchazo De la manifestación De ayer En la plaza de Colón Tiene dos víctimas Pablo Casado es una Pero el independentismo Más radical Por decirlo así Es otra Si en Cataluña Se pregunta a la gente Sobre la independencia Ya lo sabemos Porque hace muchos años Que vamos dando vueltas La cosa está más o menos A la mitad A veces cinco puntos arriba A veces cinco puntos abajo Unos u otros Pero si la pregunta es Independencia O la España De la plaza de Colón En Cataluña La independencia Gana por 80 Es que el éxito De la manifestación De la plaza de Colón Favorece objetivamente Hubiera favorecido Objetivamente A los independentistas ¿Quién va a querer Formar parte Si te dan a elegir ¿Quién va a querer Formar parte De un país Que divide a la gente Entre españoles de bien Y españoles de mal? ¿A quién no le va a gustar Un imperio romano Del siglo I? Bueno, es muy difícil A veces seguir la lógica De lo que pretende Cada líder político Venga, especialistas secundarios Al ruedo, va Vamos a ello, va Vaya recuerdos desde China Para Antonio Gru Ya ha habido hoy Impresionante Sí, sí, sí Los elefantes, ¿no? Claro Sí, sí Recuerdos Antonio Gru Lo ha dicho Lo ha dicho Esta semana hablaré de eso Una excelencia importante Un año ahí viajando Bueno, hoy quiero hablaros Mira, hablando así de viajes Quiero hablaros precisamente De la morriña ¿Sabes? Ese sentimiento de nostalgia triste Del que está lejos de la tierra ¿No? Es universal Es un sentimiento universal Lo que pasa es que siempre Lo asociamos a Galicia ¿No? Porque la morriña gallega Puede ser muy, muy intensa Quiero que conozcáis El caso de José José, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, no, tardes Son las 5.39 4.39 canarias Bien, yo ya tomé Colacao para dormir Ah, vale, vale Para mí es noches Para ti es noches Bueno, vamos al tema José, por la larga Estancia que lleva en Alemania Pues le conocen como el Kaiser ¿Verdad? Kaiser José Kaiser José Me llaman Kaiser José Sí, sí Y tienes una morriña Que no te cabe en el cuerpo De grande, ¿verdad? Pues efectivamente Porque amo yo Galicia Con todo mi corazón Sí Y la echo de menos Con tristeza inconsolable Y siento pues una morriña Muy, 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 muy Muy grande Por mi tierra húmeda Mis bosques de caravallos Mi bruma Mis gaitas Mi santa compañía El tabaco contrabando La droja Todo eso, ¿no? Y todo eso se viene echando en falta Claro, se echa en falta Y la comida La comida, ¿no, macho? Hombre No me hables de eso, por Dios Que estoy de espagueti De pizza Y de... Hasta los huevos Estoy con perdón, de verdad No, no pasa nada No pasa nada Estás así Tienes esa morriña Pero ahora mismo Mira, estamos en el siglo XXI Ya no hay distancias Como antes ¿En qué ciudad vive usted, José? Yo en Betanzos Betanzos Ha dicho Betanzos Eso no es Alemania Eso no es Alemania, ¿verdad? ¿Qué Alemania? Eso es aquí en la Coruña Pero entonces está en España ¿Cuándo volvió usted? ¿Qué? ¿Perdone? ¿Que cuándo volvió? ¿De dónde? De Alemania ¿Quién fue a Alemania? Usted fue a Alemania ¿Que yo fui a Alemania? ¿Quién dijo cago en la cona Que fui a Alemania yo? Pero a usted no le conocen Como el Kaiser Por su larga estancia en Alemania Pero si eso lo dijiste tú A normal Pero bueno No, no dije nada de eso A mí me llaman el Kaiser Porque de rapaz Me parecía Kaiser Guillermo II Que era clavado O sea, de pequeño Usted era como el Kaiser Guillermo Sí Pero una cosa Cuando yo le he dicho eso ¿Por qué no me corrigió? Porque no Soy de llevar la contraria Yo no Yo respeto Y usted es el profesor Profesional está en su radio Y en mi no me operación Vale, entonces Recapitulamos Entonces usted No ha estado nunca en Alemania Yo no salí de Betanzos En mi vida, Julio Pero a ver Si no se ha movido usted de Galicia No, aunque jamás Jamás de Betanzos Está alguien Betanzo metido ¿Cómo es posible que tenga morriña? Pero acabásemos Acabáramos Vas a decerme tú a mí ¿Cómo tengo yo que sentirme morriña? Como siempre Mira, te digo Desde Madrid Diciendo ¿Cómo hemos de sentir los periféricos? Y eso ya está bien, ¿eh? Es que es para cagar Y no echar gota, ¿eh? Bueno Esmear, ¿no? Bueno, sí No le lleves la contraria A ver, pero una cosa Normalmente Los que sienten morriña Son gente que vive fuera ¿No? Y echa de menos su tierra Sus montañas Hay los montañas Yo lo quedaría yo Por volver a ver esos valles galaicos Pero si solo tiene que salir de casa, José Que no me gusta a mí salir a la calle Carallo ya No me gusta salir Me quedo en la casa Echando de menos Galicia Y punto Esa es mi vida Yo me ducho Mira, te voy a contar una cosa intrínseca Yo me ducho vestido Para recordar la lluvia De verdad Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que José Dice usted que ama a Galicia Pero no le gusta salir por Galicia Yo no Los gallegos ¿Qué? Ese es el problema La gente Los gallegos El problema son los gallegos A los gallegos yo los odio Pero entonces usted Taboada Taboada está Está taboada Ella me entiende Es que ella es gallega Y odia a las personas de Galicia también Yo no te entiendo mucho Pero bueno Sí, te odia Sí, sí Tráeme un tupperware de esos ¿Con qué? Eche pulpo Tortilla y betanzos Que me dijeron que es un delirio Pero si usted vive en betanzos Pero que yo no quiero salir Vale De la calle ¿Entiendes? Taboada Eche pulpo Tortilla Unos grelos Palitos de cangrejo Por favor De ribadeo Que son los mejores palitos Vale Pues José Muchas gracias ¿Y Francinho? ¿Qué? ¿Qué? Francinho A ver si vienes aquí a betanzos A hacer el show Que yo no te veré Por mi tema Que no me gusta salir Ni nada Pero espiritualmente Estaré contigo Eso se agradece ¿Puedo colgar ya? Sí, sí, sí Ya se puede Adiós Adiós Ya te dije yo Que es una morriña intensa La de este hombre Pero total Raúl Pérez Buenas tardes Venga Nueva entrega de vecinos de voz Me encanta Son muy similares Entre sí Vamos a comenzar Me encanta Pues mira Está bien José Quédate por favor Colaborado de este programa El primer caso El crítico de cine Carlos Bollero Vamos a escucharle Te diría algo Muy obvio Si me preguntas por Berlanga Te diría Plácido Y el verdugo Y luego podría estar Una hora Enumerando sus virtudes Esas pausas El sarcasmo Y la gracia Carlos He visto incontables veces Plácido y el verdugo Carlos es de las pocas personas Capaces de empezar su sección Un miércoles Y acabarle al jueves Bueno pues ¿No recuerda a un famoso humorista Barcelonés? Ah sí Puede ser Es un poco Saben aquel que Diu Es Eugenio Vamos a recordar a Eugenio Saben aquel que Diu Eran dos borrachos Que estaban en una fiesta Y en un momento dado Un borracho le dice al otro Digo ¿A qué nos sacas a bailar A la de colorado? Digo A la gorda Digo Sí Digo Esto está hecho ya Digo Se acerca de una nena Digo ¿Bailas? Digo No joder No bailo Digo ¿Por qué no bailas cielo? Digo Por tres razones Digo La primera Porque está usted borracho La segunda Porque no sé bailar Y la tercera Porque soy el obispo Una fusión de ambos De vecinos de voz Yo he imaginado a Bollero Por ejemplo Contando chistes de Eugenio ¿Te imagino? Imagináis Que sería un poco Es que la voz de Bollero Es muy complicada Tiene muchos graves Saben aquel Que se abre el telón Y aparece Berlanga Escuchando Carrusel deportivo Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? No lo sé Ni me importa Porque no es ni el padrino Ni el verdugo Y por tanto Será una mierda Ese sería Carlos Bollero Se está escuchando Un abrazo desde luego Bien Y segundo y último caso De vecinos de voz de hoy Lo protagoniza Mítico Miguel Ángel Zubiarraín Periodista especializado en tenis Colaborador de esta casa Le escuchamos en una intervención De Hora 25 Deportes De hace unos días Está la gente cansada Nerviosa Una de las semifinales Son Esverev y Sissipas Dos de los que vienen Con mucha fuerza La otra son dos veteranos De 35 y 34 años Que han ganado Uno 20 grandes al año Y el otro 18 Nosotros probablemente No los van a ganar nunca Quedaos con esta voz Porque se parece un montón A la de Millán Salcedo Ojo que este es Millán En un audio extraído De un post suyo En Instagram Continúo con los absurdos Bolos Galas De verano Que se llamaban también O aunque no fuera verano Galas En una de esas Estuvimos en donde Lo tengo que puntoide En el Big Bang De Avilés Pero nos contrataron 12 días Por lo menos Jate Que curioso Y la fusión Entraremos yo La he imaginado Como musical ¿Recordáis el famoso rap De Martes y 13? Bueno Es suficiente el original Os juro que si tengo Un día regularo Me pongo este audio Y se me van todos los males Pues por esa proximidad De voz he imaginado A Zubia Rain Rapeando a lo Millán Salcedo Con términos Un poco más de tenis Me he imaginado Sería un poco así A ver, a ver Qué locura Primer C Párrafa Nadal Andando al grande slam Ginglingling Match point Fíjate si se lleva esto Fíjate Esa cara Pelota Sí Pelota del servicio Se lo romperé Se lo romperé Se lo romperé No No se romperé Esa bola Se me espera Que pida El ojo de Alcómodo Lo pida otro Fíjate Se ha ido por poco Poco a poco Anda Ya está Ya me callo Por favor Qué grande A ver Lucía Taboada Con morriña Siempre Con todo Y con odio Mira, lo es Ahí está No se ha marchado todavía Sigue ahí Sigue ahí Soy este aquí Claro Escuchar a Lucía Pero lo hace con odio Ella lo hace porque es profesional Más os odie a todos Disimula Disimula, sí No sé si recordáis que el jueves Os hablé del fin del curso escolar en redes Hoy continúo con la misma temática Y os traigo Esos regalos que algunos padres Hacen a sus hijos por las buenas notas No los míos Concretamente No, los míos no Concretamente os traigo un TikTok Que está en boca de todo internet Desde hace días Protagonizado por una madre Llamada Nuria Pajares Y su hija que acaba de terminar la VAO Los exámenes de la SEL La ha ido súper bien Estoy súper orgullosa de mi niña Más contenta y más feliz no puedo estar Y más orgullosa como madre Vamos Tampoco Así que le he pedido el móvil Porque dentro del móvil Le acabo de enviar un mensaje Que le he dicho que por favor No podía verlo Y quiero que ahora Lo vea Porque le he enviado un mensaje Con una captura De un regalito Que le voy a hacer Vale, hasta aquí el prólogo Vamos al desarrollo Que es cuando la hija ve la foto Del regalito en cuestión Esta es su reacción Te lo mereces todo Y más, mi niña Así que vamos a ir a buscarla a Barcelona ¿Lo quieres? Qué bonita Vale, entre las lágrimas La emoción desbordada El vamos a ir a buscarla a Barcelona No sé vosotros Pero yo me imaginaba Que le iba a regalar un cachorro adoptado Un perrito, ¿no? Un cargamento de fuet Que ese también es signo de llorar No sé Cualquier cosa me imaginaba Menos este desenlace Que no es para tanto Enséñalo, va ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucho a ir Su primer Luis V ¿Luis V? ¿Luis V? ¿Luis V? ¿Luis V? Su primer Luis V No es un antiguo rey de Francia Es un bolso de la marca Luis Vuitton No me jodas Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí Es un bolso carete Un bolso con el que pagarte El mes de alquiler en Barcelona Pero es que no puede ser Pero es que Exhibir la vida privada Es un peligro Porque la vida privada De todos Pues oye Es muy discutible Pero exhibirla sí Claro, no Bueno, no puede ser Hay unas Bueno No, bueno Cada cual Cada uno recibe los regalos que quiere Eso está claro La repercusión del vídeo ha sido tremenda Ellos, hay que decirlo Se han tomado los memes muy bien Y de hecho van a sortear al final el bolso Oye Sí Así que cualquiera de vosotros Está todavía a punto de tener su primer Luis V ¿Luis V? Luis V Sí También sería nombre de perro, ¿eh? Luis V Sí Para acceder al sorteo Solo tienes que meterte en el Instagram de Nuria Pajares Que es la madre Y el sorteo está abierto hasta el próximo 22 de junio Martes Martes, ¿no? Bueno, un toque discos Para Iturriaga y un Luis V Pero, ¿te iba en serio esto? Sí, sí, completamente Sí Espera Un poquito más de música Vamos Saludemos a nuestra corresponsal en YouTube A Pilar de Francisco Venga, va Buenas tardes Bueno, a falta de Luis V Si queremos regalar algo Pero no tenemos Luis V que regalar Podemos hacer otra cosa Donar sangre Porque hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre Y muchos youtubers están contando pues su experiencia en primera persona animando Tenemos los canales de la lista de Oscar y la subred de Mario Gente, desde aquí os quiero transmitir hoy un mensajito Hay que donar sangre Pues eso, Kida, donar sangre y me tira todo el día bebiendo agua Como consecuencia, todo el día meándome Muchiños Miedos irracionales que yo sepa solo tengo uno Que es el miedo a quitarme sangre Y nada, voy a probar a ver esto de donar sangre Estoy cagado, aunque no lo parezca, ¿eh? Me voy a quitar la cazadora y os voy a enseñar el esparadrapo Lo malo de esto es que aquí hay un poquito de pelo Y luego tira y es muy gracioso Lo voy a hacer rápido, no pasa nada Puntito de sangre y ya está Donación terminada Madre mía, era, vamos, un miedo totalmente irracional Hasta me ha encantado No he sentido nada, no estoy ni mareado ni nada Estoy muy contento ¿Por qué hay que donar? ¿Por qué hace falta sangre? Tienen que transfundir La sangre es necesaria La sangre es necesaria Ahí queda Totalmente, ¿eh? Totalmente Claro, incluso te hace el unboxing del esparadrapo ¿Qué más quieres ver a la vida? Bueno, y hablamos del espacio Porque más fechas importantes El 18 de junio se cierra el plazo para la prueba de acceso a la ESA La Agencia Espacial Europea Ahí, ahí estamos El ingeniero y físico Javier Santaolalla del canal Date un Blog Ha presentado instancias, él quiere ir Y ha contado un poco cómo es esta primera fase Porque le han hecho estas pruebas físicas El día 18 de junio es el último día para la presentación de candidaturas para astronauta de la ESA ¡Qué emoción! Hay que presentar un currículum, una carta de motivación Pero también hay que pasar una prueba médica He hablado con José Antonio Madán Que es médico certificado ¿Qué intentamos identificar en un análisis de sangre y orina? Si tienes anemia, ¿por qué es fundamental? Porque es la que transporta el oxígeno A medida que subes en la atmósfera La concentración de oxígeno baja Las drogas han salido todas negativas Y estás en buen estado físico en este momento Javier Muy bien Mañana no lo sé Me encanta este médico Es un Mr. Wonderful realista Esto acaba el viernes, día 18 Si alguien se quiere presentarte hasta el viernes Para escribir la carta de motivación Hacerse examen físico Y bueno, ya sabes Y saber que está sano por ahora Ya sabes Bueno, y para quien le rompa el lunes Y un lunes ir al espacio Hay otras actividades Como jugar al pádel Sí, señora Esta es la fiebre ahora, el pádel Sí, sí, la gente Yo, bueno, yo me gusta mirarlo Y eso, desde la fuente y el banquito Bueno, está el canal World Padel Tour Para poder ver ¿Cuántos seguidores tiene este canal, por curiosidad? Tiene 486.000 suscriptores Sabía que me ibas a preguntar Digo, memoriza ese dato, Pilar Son las 8 de la mañana Pero solo tienes que hacer eso Bueno Y te cuenta el secreto de los mejores Tanto que te cuenta En las conversaciones en el banquillo Por ejemplo, el Estrella Dump Open de Santander Veréis que la mayoría de participantes Sean argentinos Muchos Ya lo logramos Ahora vamos a ganarlo acá ¿Estamos? El game de defensa concentrado Los guate para el orto Sí, sí Delfi, no te vayas Por Dios, te lo pido Haces cosas que no tocan Entras por la derecha Le pegas un balo ahora No, flaca, no Me das un último esfuerzo Sí, papá Me das un último esfuerzo Y descansamos dos semanas Gracias No tocamos la pala en dos semanas Pero un último esfuerzo Me vale ahora No quiero entrenar el lunes a tope Con toda la gana No, no Ahora, ahora No bajéis la bala Porque sí Globo, 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 globo Delphi, Delphi, globo, alto, Delphi Pégale, viejo, pégale La perdemos, la perdemos Pero pégale Déjate el alma ahí Bueno, solo falta decir Te regalo un luisbi Si lo sacas Ya está, hubieran ganado Bueno, y ya por último Un juego muy trepidante Más allá del Fortnite o el GTA V Hay otros juegos Tienen menos gráficos Menos calidad Pero te mantienen vilo Se llama 7 candados Consiste en abrir 7 candados Para poder ir al baño Porque te estás haciendo pis Pura tensión El youtuber Roby juega este juego El resumen del vídeo de hoy, chicos Es que básicamente Soy este señor Que, bueno, pues Que se lo hace encima Y mirad el baño, chavales Está lleno de candados En realidad este juego Se llama Los 12 candados Y la misión que tenemos Que llevar a cabo Es, pues, encontrar Los diferentes llaves De los candados Para, bueno, pues Que me lo voy a hacer encima Así que antes de que me lo haga encima Vamos a echar un vistazo A todo lo que tenemos aquí alrededor Una... ¡Mira qué gatito más bajo! Bueno, tenemos por aquí Un montón de cosas Sí, sí, señor Él lo hiciste Has abierto todas las cerraduras Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente Bueno, bueno Ya le... Buriet de Ricardo Cortés De Rodrigo Cortés Esa tensión Locura, por favor Tenía un poquito de voz piedraíta Sí, un poco sí Sí, sí Sí, pues eso Quien no quiera ver el partido Alternativa al partido de la Eurocopa Misma tensión Raúl De Veres A lo mejor, ¿eh? Venga, sí, sí Vecinos de voz Sí Vamos allá Hay fechas claves en el calendario Para mí, por ejemplo Sé que del 15 de mayo Al 15 de junio Van a pasarme cosas súper importantes Hace cuatro años Una conjuntivitis Por la que casi se me cae el ojo Hace tres años una operación En el dedo de la mano Por una infección Que de milagro no me costó La amputación de la mano Hace dos años De nuevo conjuntivitis El año pasado el COVID Y ayer Masticando un hueso De una aceituna Que en principio era Sin hueso Me he roto una muela En fin Fechas importantes para mí Por favor Sí, sí Esto me pasa cada año En esta fecha Igual que la fecha de hoy Era importante para Pedro Sánchez Que por fin ha conocido Al presidente de los Estados Unidos Joe Biden El paseo a Mr. Daisy ¿Cómo ha sido? Ha sido en la cumbre de la OTAN Ha durado menos que Máximo Huerta De ministro ¿Por qué ha tardado tanto En producirse este encuentro Y en hablarse tanto Desde la elección de Biden? Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me daba Ni una llamada Ni un WhatsApp Pedro Sánchez Muy buenas tardes Sí, buenas tardes Como presidente del gobierno Buenas tardes Vamos a ver ¿Por qué se ha demorado Tanto este encuentro? Como presidente del gobierno No lo sé Pero Desde luego Tengo un mensaje de WhatsApp Del presidente de Biden Es del 21 de enero Para ser exactos Si bien es cierto Que por su avanzada edad Aún pone Escribiendo Pero bueno No ahondemos en el pasado Y vivíamos el presente Hoy me he puesto Mi mejor mascarilla Le he llevado un Blu-ray Con lo mejor de cine de barrio Me he acercado a él Me ha dicho Hey Y yo le he dicho Hey Y se ha ido Y yo Hey Joe Hola estoy aquí Hey Joe Te lo digo a ti Mírame y dime ¿Qué es lo que ves? Un presidente Que te habla en inglés Porque admitámoslo No ha habido otro presidente En la historia de España Con este nivel oral De la lengua de Shakespeare Y así se lo he dicho Mientras se iba Joe En inglés Joe Escúchame Listen to me Soy Pedro Sánchez En inglés No soy tan bueno Como Ibai Ya no espero Soy muy guay Si sube la luz Es para que me veas mejor Tú Joe Tú eres el que manda Y decide Tu mansión A todos Recibes Mira Si fueras Hugh Hefner Yo Podría ser tu chico Playboy Mi móvil nuevo Apúntate Joe Por favor Te pido Indúltame No te independices De mi Joe No Luego le he dicho Que el Coletas Ya no está Y además En Andalucía Mando Joe O en el hoje Tengo una flor Y ahora el peso Huele mejor Otro día Paseamos Joe Vemos obras Luego Llego un café Y te cuento más Jugando al domino Joe No te vayas Joe Mi móvil Nuevo Apúntate Joe Joe No te vayas Por favor Por favor Te pido Indúltame No te independices De mi Joe No Joe Haz que pase Bravo Bravo Muy bien Bueno pues nada Aquí termina la ventana Hoy Lo sabéis Suscríbete a la ventana Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 4 de la tarde Cadena SER La radio La radio La radio Gracias por ver el video.